¡Bienvenidos un domingo más, mis bellos Fasiópatas! ¿Qué tal estáis pasando la semana? ¿Cómo la estáis acabando? ¿Cómo la estáis empezando? Dependiendo del día de la semana en el que me estéis viendo, espero que estéis muy bien allá donde estéis y también espero que el vídeo de hoy os sirva mucho como continuación para todos esos vídeos que habéis visto en el canal, en Fasiopatía, durante estas últimas semanas. Ya sabéis que he estado repasando las pasarelas, aunque se presentaron hace seis meses, yo las he ido estudiando poquito a poquito, en verano, he aprovechado para poder contaroslas ahora. Y ya os he hecho vídeos de moda, de tendencias en moda y de tendencias en belleza. Así que creo que este vídeo puede ser el complementario, un vídeo sobre peinados, sobre peinados que he visto en las modelos, en los grandes desfiles, en las grandes presentaciones de todos esos diseñadores. Como vais a ver, todas las modelos tienen un pelo diferente, tienen un cabello diferente, unas características distintas, más largos, más cortos, más ondulados, más lisos. Así que lo que había pensado era hacerlos en mi cabello todos, comprobar por propia experiencia cuáles pueden funcionar mejor en un tipo de cabello o en otro, dependiendo de cómo me ha salido a mí. Por ejemplo, para cabellos cortos, para cabellos largos, para cabellos rizados o más lisos, cada uno de estos peinados pueden ser mucho más apropiados, dependiendo de vuestras características propias. Así que yo espero que este vídeo sea muy útil, también espero que encontréis ese peinado que no solo os encanta, sino que se adecua muy bien a vuestro tipo de cabello. Yo me callo ya y ¡comenzamos! Como veis, hoy he intentado alisar mi cabello al máximo, lo máximo que he podido, para que podáis ver todos los peinados. No he aplicado ningún texturizante ni ningún fijador, aunque esto sí que convendría para darle un acabado final pulido a ciertos peinados, algunos de estos que voy a hacer. Para el primero de los peinados, vamos a recoger una cola media, a la altura de la nuca, pero a una altura media. Y en la última vuelta, no voy a extraer todo el cabello, sino que voy a extraer un poquito y voy a dejar esta especie de moñete. Del resto del cabello, separaré aproximadamente un cuarto en un mechón para rodear la goma y taparla. Una vez hecho esto, fijamos con tantas horquillas de moño como sean necesarias. Veis que es súper fácil, súper rápido y perfecto para esas mañanas cuando no sabemos qué hacernos en el cabello. Y mi recomendación es que este peinado también es ideal para todas esas melenas que sean lisas y que sean de medias a largas. Para el segundo de los peinados, vamos a conservar el anterior, pero deshaciendo el mechón que rodeaba la goma. Con todo ese cabello sobrante, vamos a hacer una trenza clásica. También podéis hacer una trenza mucho más original, pero la clásica yo creo que funciona perfectamente. ¿O al menos Jill Sander así lo piensa? Este peinado será ideal para melenas largas, incluso también para melenas onduladas, porque así la trenza se fijará mejor y cuanto más larga sea, más se ajustará a la trenza original del diseñador. Para el siguiente peinado, solo y exclusivamente, vamos a conservar la coleta en esa altura y vamos a dividirla en tantos mechones como queramos, pero yo no tengo el pelo excesivamente largo, así que solo lo voy a hacer en dos mechones, uno más grande y otro más chiquito. Comenzaré retorciendo el chiquito de esta manera y voy a rodear la goma con él así. Y con el resto del cabello haré lo mismo, pero esta vez fijaré las puntas con una goma. Poco a poco lo iré rodeando y replegando sobre el anterior, intentando que las puntas queden así, hacia afuera, de esta manera, como un mechón que cuelga. Una vez hecho esto, fijamos con tantas horquillas de moño como sean necesarias. Este me parece el recogido perfecto para esas melenas medias y largas también, pero siempre que sean onduladas, porque así se fijará mucho mejor el recogido. Este es el peinado que quizá he conseguido perfeccionar, menos debido a que mi cabello no es demasiado largo. Vamos a recoger una coleta, pero esta vez a la altura de la nuca baja. Vamos a retorcer con la misma técnica de siempre todo el cabello. Vamos a fijar las puntas con una goma y vamos a intentar replegar sobre sí mismo el torcidito completo. Como veis, mi cabello no es lo suficientemente largo para que quede el mismo efecto que le ha quedado a Palmer Harding. Así que por eso yo os recomiendo que este peinado lo hagáis si tenéis el cabello lo suficientemente largo y lo suficientemente liso para que el acabado final pulido sea perfecto. En los siguientes peinados, a partir de ahora, voy a deshacerme de mi flequillo. Para este voy a recoger una coleta muy alta, muy, muy alta, en la parte más alta de mi cabeza. Con la misma técnica vamos a retorcer y a lograr ese torcidito que vamos a ir retorciéndolo según lo vamos enrollando sobre sí mismo. Lo que tenemos que conseguir es que quede proyectado hacia arriba, lo más estilizado posible y fijamos con todas las horquillas de moño que consideremos necesarias. Y os recuerdo que con un fijador previo en el cabello, ese acabado pulido será muchísimo más evidente. Yo no podía aplicármelo dado que tenía que hacer muchos peinados seguidos. En mi opinión, las melenas medias y lisas serían las más favorecidas para que este moño no quedara demasiado abultado. Para el siguiente recogido vamos a aprovechar la misma cola alta y vamos a replegar la última vuelta de goma sacando esta especie de honguito de cabello. Lo vamos a abrir un poquito y retorceremos el resto del cabello hasta la mitad donde colocaremos una goma. Ahora vamos a introducir los dedos justo en la mitad del honguito que hemos abierto y vamos a introducir las puntas de nuestro cabello tiramos para sacarlo y con las puntas lo que haremos será proyectarlas hacia afuera y no recogerlas. Colocamos las horquillas de moño necesarias como veis el objetivo final será conseguir ese efecto de puntas proyectadas hacia afuera como Chanel nos propone. Realmente es el recogido perfecto para todas esas melenas medias y largas onduladas o con textura y el siguiente de nuestros peinados será un semi recogido no es excesivamente importante que nuestro cabello esté totalmente liso y totalmente arreglado también vale para cabellos ondulados aunque el número 21 nos lo propone en cabello y liso a la altura de mis sienes haré un semi recogido alto muy alto lo fijaré con una goma y una vez más con la misma técnica lo enrollamos según lo vamos enrollando vamos colocándolo a modo de tupe e iremos fijando cada tramo y cada vuelta con una horquilla yo prefiero las horquillas normales a las horquillas de moño en esta ocasión si tuvierais el cabello muy largo este tupé os quedaría mucho más abultado pero como yo no lo tengo excesivamente largo queda un tupé bastante discreto número 21 nos sugiere un tupé muchísimo más evidente pero si no tenéis el cabello muy largo no podréis conseguirlo a la vista del resultado yo no exigiría que este peinado se hiciera en un cabello extremadamente largo ni extremadamente liso a no ser que buscáis concretamente y exactamente el efecto final del diseñado y hasta aquí nuestro encuentro de hoy mis bellos fasiópatas espero que os haya encantado el vídeo espero que os haya sido muy muy útil sobre todo también espero que ese peinado que más os guste también sea el que encaje con vuestro cabello con vuestro tipo de pelo y yo solo me queda ya deciros que espero que tengáis una semana más bonita que seáis siempre muy 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 felices y os envío el beso más grande del mundo para todos ¡Mua!